El pulso de la población se mide a través de sus opiniones. Descubramos juntos en las mesas redondas cómo percibe el pueblo a los servidores públicos. Esto es Así Debe De Ser, bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. ¡Bienvenidos! Querido público, una vez más estamos aquí todos juntos platicando. Me preguntaban hace unos momentos si se podía ver en alguna otra parte. Poquito después nos va a decir nuestro jefe de noticias en dónde podemos escucharnos aparte de Radio Turquesa. Pero como siempre estamos abiertos a lo que nos opinen ustedes. Porque siempre, nunca me cansaré de decir, los micrófonos, estos micrófonos de Radio Turquesa son de ustedes. Usted que nos escucha, que nos está viendo. Ustedes son los dueños de estos micrófonos. Porque son micrófonos del pueblo. Nosotros somos más que administradores. De ustedes. Y los movemos. Y afortunadamente, usted nos está escuchando. Pero hay otros que quieren saber también dónde más pueden escucharnos para poner, sintonizar la televisión o la radio. Y tenemos a ver nuestro jefe de corresponsales, nuestro jefe de noticias, que nos diga en dónde se está escuchando en estos momentos lo que estamos nosotros hablando. Buenas tardes, don Gastón. Buenas tardes a todos los invitados. Efectivamente, bueno, para la gente que nos ve a través de las redes sociales, nos encuentra en arroba turquesa news. Estamos vía Twitter también ya en la transmisión. También a través de Facebook en turquesa news. Ahí está el streaming en vivo para todos ustedes. Y también de decirle a todos los auditorios, don Gastón, porque preguntaban eso desde hace dos miércoles, si queda el podcast grabado del programa. Efectivamente, ahí queda colgado en el Facebook de turquesa news para que la gente lo escuche cada vez que quiera. Ahí está, ahí queda. Y por supuesto, nos encuentra a través de Radio Turquesa, Turquesa Paul, Jajil FM en Chetumán y el sur del estado, en Pach Turquesa y por supuesto en YouTube como Radio Turquesa. Son los canales de comunicación que tenemos. Tenemos todas las estaciones de radio. Ahí voy, ahí voy, ya me iba a arrancar. Y por supuesto, en estos instantes, 17 estaciones enlazadas a través de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Belice y Cuba. Por supuesto, en Cancún en el 105.1, 102.7. En Chetumán, Tulum y Cantuñoquín en el 100.1. En Cozumén en el 93.9. En Nuevo Ixcán, allá en Lázaro Cárdenas, 104.5. En Playa del Carmen, 99.7. En Felipe Carrillo Puerto, 96.7 y 99.7. En José María Morelos en el 92.5. Y por supuesto, en Radio Pach, allá en Tulum, Playa del Carmen, en el 93.5. Y Jajil FM, en Chetumal y todo el sur de Belice, en 91.3. Son las 17 estaciones, don Gastón, auditorio, que esta tarde estamos enlazadas como cada miércoles en Así Debe De Ser. Pues qué bueno que tengamos esta oportunidad de que nos estén escuchando. Sobre todo, sobre todo, los pueblos mayas. Los pueblos mayas nos están sintonizando porque dos dignatarios, dos jefes de distintos sectores mayas, están también con nosotros aquí. Y nos hemos permitido invitarlos. A Simón Camal, co-presidente del gran consejo maya de Chumpón, general, que, pues está en un lugar privilegiado. Chumpón. Eran los chunes, donde había tanta pobreza. era la gente más pobre de todo el estado de Quintana Roo. Y ahora ya no. Porque ahí tenemos el aeropuerto de Tulum. Ahí tenemos a la gente que trabaja, a los lugareños de Chumpón, de Chunyá, Chunyón, que tienen trabajo, que tienen forma de vivir y que ya son gente con unas posibilidades económicas que no las tenían desde antes. A nosotros nos tocó ayudarlos para que se pavimentara la calle que comunica, o la carretera que comunica, Chumpón, con la carretera de Carrillo-Puerto a Tulum. No tenían. Tenían una brecha. Era la brecha donde se podía comunicar. Vivían en una pobreza tremenda. Si no que lo diga el general, que estuvo allá. Que estuvo en ese... La iglesia era lo único donde se reunían. La iglesia de Chumpón. Y, por otro lado, tenemos otro tipo de mayas, que no son los de la Cruz Parlante, que no son los de la Guerra de Castas, son otro tipo de mayas que los encabeza don anciano Pot-Chan, presidente del Consejo Supremo Maya en Cantomirquín. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué invitamos a dos presidentes municipales? ¿Qué tienen que ver los presidentes municipales? Bueno, estamos acostumbrados a oír el turismo en Cancún. Estamos acostumbrados ya a empezar a oír turismo en Playa del Carmen, ya es reconocido. Y, sobre todo, en Tulum, actualmente. Pero Cantomirquín, Carrillo Puerto, ¿no? Pues sí. Pues están empezando. Son nuevos polos de desarrollo turístico que van a ser demasiado importantes, más de lo que nos estamos imaginando nosotros. Y aquí tenemos precisamente los invitados a Hernando Amir Bellostun, licenciado, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, y también a Maricarmen Candelaria Hernández Solís, presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto. ¿Carrillo Puerto? Bueno, pues sí, todos sabemos que lo sentimos gente nuestra, a pesar de ser yucateco. Es un hombre que con una tendencia social que admiramos y que tratamos de seguir nosotros, es un hombre al que le pusimos el nombre de la provincia de Felipe Carrillo Puerto, porque lo merecía. Lo acogimos como si fuera Quintana Ruenza también. Al fin y al cabo, éramos peninsulares y él es peninsular también. Entonces, tener esa idea de que hemos inventado nosotros, o no inventado, sino mencionado, el centro cultural de los mayas a Carrillo Puerto, pues no está lejos de ser una verdad, porque es exactamente allí donde se gesta, en parte del municipio donde se gesta la guerra de castas. Por eso surge Cecilio Chi, Jacinto Pat y todos ellos. Que se eleva la guerra de castas. Y en donde se quedan callados, un poco callados, los otros mayas de Cantunirquín. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Cantunirquín? Porque también Cantunirquín es la cabecera municipal de otro pueblo que ya empezó a crecer. Yo recuerdo cuando mencionaba a Real Turquesa que estaba entre las cinco estrellas y la mencionaba la primera, Holubosh. ¿Qué qué? ¿Cómo se dice? Holubosh, ¿qué es qué? Holubosh, ahora sí ya la palabra Holubosh está en la boca de todos, como un desarrollo extraordinario turístico. pero para allá vamos, vamos a preguntarle al señor presidente de Lázaro Cárdenas qué planes tiene para Holubosh porque no nos vamos a quedar nada más con Holubosh. Tenemos Olferino, tenemos Chiquilá, tenemos una serie de alcaldías en el municipio que pueden ser desarrollos turísticos. el árbol más grande que puede existir en el estado de Quintana Roo lo tenemos en Sosferino. Para mirar ese árbol milenario, cuántos años, cuántos miles de años no tendrá ese árbol, no sabemos. Pero de eso vamos a tratar en esta plática de desemarañar todos los problemas que tenemos. Primero vamos a preguntarles a Maricarmen Candelaria qué va a hacer con el municipio tiene un aeropuerto pegado ese aeropuerto dice aeropuerto de Tulum pero está en el municipio de Carrió Puerto. ¿Y qué va a hacer Carrió Puerto con ese municipio que lo tiene pegado? ¿Con ese aeropuerto que tiene pegado? ¿Qué va a hacer que va a hacer Carrió Puerto? ¿Qué planes tiene Carrió Puerto para desarrollarse? Porque tiene en mis fueras un desarrollo turístico extraordinario. ¿No es así, Presidenta? Claro, mi querido Gastón, pues agradecerle a todos los que nos acompañan y por supuesto a usted la invitación de poder estar con ustedes. Muy contentos la verdad acompañarnos también de Simón que es un representante de los dignatarios mayas de Felipe Carrió Puerto y realmente como se lo acaba de decir don Gastón creo que le ha llegado o le va llegando a la justicia a Felipe Carrió Puerto porque siendo el municipio fundador de nuestro estado pues no había esa oportunidad como lo tiene Cancún, como lo tiene Playa del Carmen, como lo tiene Tulum en los últimos cinco años y Felipe Carrió Puerto siendo y teniendo una ubicación geográfica bastante importante pues no había logrado detonar. somos el municipio con mayor extensión territorial en Quintana Roo pero aparte de todo concentramos la historia que nos da identidad y muchas veces la palabra maya solamente es utilizada para posicionar un destino turístico que ha sido totalmente abandonado de esa justicia social que nosotros hemos venido hablando y ahora que se nos da la oportunidad con el presidente Andrés Manuel de voltear a ver a Felipe Carrió Puerto sobre todo en la ciudad que concentra el ejido de Chungasche donde está Chumpón Chunón Chunga y bueno el resto de comunidades indígenas en donde está sentado Simón que me acompaña obviamente es no solamente el aeropuerto porque el aeropuerto también genera otras necesidades como la recoge la basura la seguridad los servicios de salud entonces yo creo que lo que estamos tratando y lo que estamos buscando con el gobierno federal con el gobierno del estado es de que ese desarrollo no nos rebase porque tenemos experiencias en donde hay derrama económica pero el crecimiento es desordenado y los mayas terminan siendo solamente empleados de quienes vienen a invertir que son extranjeros entonces estamos en la búsqueda afortunadamente al inicio de administración con la hoy gobernadora Mara presentamos un proyecto al gobierno federal que usted ha de conocer muy bien que es Vigía Chico el faro y esta famosa y tan soñada puerta al mar no quiero decir es una idea que teníamos nosotros se la pasea se la pasea Mara pero no era precisamente Vigía Chico la teníamos más adelante más arriba pero en fin que bueno que se decidió por Vigía Chico esa entrada pero nos están presionando mucho acá en la cabina porque dicen que hay clientes que quieren callarnos un momento para oír sus productos vamos a dejarlos vamos a dejarlos callarnos un rato y permitir que que se anuncien los demás estamos hablando de ese camino ese camino que que comunica a Cariopuertos con el mar parecía que no había cuando cuando hay una extensión tremenda de 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 territorio que que colinda con el mar caribe entonces se hace ya se proyectó ese ese camino porque daba pena que los mayas no conocían no conocían el el mar no conocían los pescados no conocían no se alimentaban de pescados solamente el el puerco y algunas cosas comunes de la tierra pero nada del mar no sabían lo que era y y había desnutrición había realmente necesidad de comunicarlos y los y ya se va a lograr la comunicación al mar para que vuelva otra vez esa esa riqueza marina a a fomentar a los mayas y y claro tenemos 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 también los el parque el parque el parque nacional que está en manos de rateros eh aguas no no aquí aquí no tenemos no tenemos este cortapiezas estamos hasta la del tal arellano el tal ese arellano que daño hizo verdad es un daño tremendo el tal afredo arellano una rata pero lo peor que ha habido en el en 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 los parques pseudo ecologista o sea eso es eso es cuidado con esos pseudo ecologistas eh tengan ustedes cuidado porque los invaden y con el pretexto que los van a atacar porque porque hicieron una calle mal hecha porque porque se cayó no 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 eso es lo peor ustedes saben lo que están haciendo allá en Seacán están cobrando están cobrando la entrada no puede uno entrar allí y si quieren construir piden mordida está prohibida la construcción todo pero si 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 la gente que maneja Seacán lo autoriza lo permiten y tienen letreros de prohibida la entrada salvo permiso especial y con el permiso especial lo cobran y lo cobran bien porque cuesta mucho dinero entrar a Seacán yo se los aseguro pero esa es una cosa es otra historia es una cosa aparte esa es esa es esa es turquesa no es para ustedes pero aquí aquí sí aquí sí no no callamos no no aquí decimos la verdad lo que lo que nos llega decimos verdad por eso por eso son micrófonos son ustedes ustedes son los que nos han dicho lo que lo que ven en Seacán nosotros nada más repetimos claro perdón por la interrupción no mi querido don Gastón la verdad es que como usted lo acaba de decir este proyecto que lleva muchos años no es que llegó María Hernández a descubrir el hilo negro por supuesto que no ha sido un esfuerzo de muchos carrioportenses que en la exigencia de esa justicia pues ha venido proyectando no afortunadamente hoy que existe y está al mando el presidente del proyecto del aeropuerto del tren Maya que el único municipio que tiene dos estaciones del tren Maya es Felipe Carrillo Puerto uno que está en las tierras justamente en donde se concentra el aeropuerto y uno en la cabecera municipal el proyecto original que usted menciona llegaba hasta tres reyes para que subieran hasta hasta el playón ahora el proyecto es en la cabecera municipal para que no solamente se detone la zona de los chunes como lo conocemos y en la cabecera municipal también se puede extender toda esa bondad porque no solamente es los chunes también tenemos Tijosuco y Tepich que son dos comunidades muy importantes en la historia de nuestro país pero también del otro lado está Nogbeck que tiene una materia prima importantísima como es la madera está por ejemplo las comunidades que trabajan el Bejuco que pues hoy está vuelto de moda con todas las construcciones que tenemos en esta zona pero afortunadamente creo que tenemos aliados tenemos grandes retos como usted lo acaba de decir la reserva de la biosfera de Ciancán es una reserva que no debe ser explotada debe de ser aprovechada y eso yo creo que es la palabra correcta para que nuestra gente maya se beneficie el proyecto que nosotros tenemos justamente es posicionar y volver a nuestra gente los nuevos empresarios que los indígenas que los mayas que son los dueños de la tierra sean los que se lleven los beneficios económicos y que no vengan extranjeros a ponernos o a ser empleados como lo que está ocurriendo en toda la zona norte de nuestro estado y yo creo que estamos en tiempos muy importantes en el que por fin hay una muy buena coordinación y comunicación entre los pueblos indígenas y el gobierno municipal para poder desarrollar estos proyectos lo hicimos muy bien con el ejido de Chungasche al que se le presentó esta propuesta de aterrizar el aeropuerto internacional obviamente con esas grandes indemnizaciones que se dieron también es importante que haya la cultura de la inversión para que ese recurso no solamente haya que se estrenen las camionetas que tengan una casa grandísima sino que ese recurso lo inviertan para que ellos con este este derrama que está trayendo el aeropuerto pues obviamente los nuevos empresarios sean ellos entonces yo creo que está pasando algo muy importante en el centro de nuestro estado no solamente hablar del sur existe un centro que es Felipe Carrillo Puerto y que también es José María Morelos que se ha quedado todavía un poquito rezagado con la ubicación claro entonces vamos estamos tratando ahí de y con bacalar también y con bacalar y con tú ustedes vienen ellos entonces vamos vamos avanzando sobre también sobre ello bueno van a venir la otra semana creo ¿no? sí los vamos a invitar pero estamos muy contentos la verdad es de que venía yo platicando con el equipo de dos años a la fecha es Carrillo Puerto algo totalmente diferente dejó de ser el patito feo de los once municipios para convertirse en protagonista ya existe Mayacán que es nuestra marca que ya está en las ferias turísticas que por cierto vamos a acompañar a la gobernadora Fitur porque ya Mayacán tiene su stand ahora no solamente la Riviera Maya que concentra Cancún Playa y Tulum ahora también está Mayacán que es Felipe Carrillo Puerto y un pedacito de José María Morelos y los otros destinos como obviamente hoy le toca encabezar a Emir este en Holbox pero bueno la verdad es de que las maravillas que nosotros tenemos al tener Mar Virgen la mayor extensión de agua lo tenemos nosotros en Carrillo Puerto entonces yo creo que por primera vez se nos está dando la oportunidad y lo tenemos que hacer don Gastón de manera muy responsable usted conoce la bondad que tiene Carrillo Puerto no solamente con el mar todas las lagunas todos los cenotes los destinos que tiene desarrollo comunitario que la gente está dando esos servicios de la misma comunidad yo creo que nos estamos preparando para el porvenir que se asoma que ya lo tenemos presente ahora el reto es que hacemos con toda esa basura no tenemos un relleno sanitario ponernos de acuerdo para que existan esas inversiones de lo público y lo privado porque a todos nos interesa tener un pueblo limpio y hablar de seguridad hablar de salud creo que son los temas importantísimos que nos corresponden a nosotros y a quienes están al frente de estas iglesias mayas de las iglesias tradicionales también hacer su parte y coordinarnos para que no se pierda la lengua para que no se pierdan las tradiciones y que no sea solamente una marca turística sino que también la convivencia con los pueblos originarios sea lo que el turista extranjero venga a conocer de Felipe Carrillo Puerto que vengan a ver las costumbres de los mayas son tan bonitas las costumbres que ya visten a los mayas de otra eso pasó y afortunadamente se ganó porque ya ni siquiera eran nuestras costumbres y se estaban haciendo otras cosas que no eran no debe ser eso por eso que bueno se piensa así que sean mayas puramente mayas pero que nos dice Lázaro Cárdenas porque Lázaro Cárdenas nosotros no sabemos nada más que ¿qué pasó con Lázaro Cárdenas? ¿qué vamos a hacer con Lázaro Cárdenas? Por eso es la punta de lanza sin duda muchas gracias a don Gastón y a todos los equipos por tomarnos aquí la invitación y asistir junto con don Doño don Donaciano es el presidente del consejo de los mayas en Cantú en el Quim una organización que ya tiene más de 20 años gestada y que hoy estamos trabajando en esa procuración de rescate de la cultura y obviamente las tradiciones ¿qué va a pasar con Lázaro Cárdenas? tal cual lo comentaba Mar en su momento nos toca una una etapa en la que nuestros municipios cayeron en un slum los que jugamos béisbol le llamamos slum cuando por más que intentas hacer las cosas no salen del todo bien y mi municipio quedó así en varado recordemos que venimos de una pandemia de dos años complicada en la que mucha gente aprovechó esa esa situación para pues para estar en sus anchas ¿no? como para vegetar y eso es en perjuicio de nosotros obviamente la ciudadanía nos toca la oportunidad de empezar a gestar algo diferente y como hemos dicho transformar a nuestro a nuestro terruño estamos enquistados en el rincón de Quintana Roo al igual que Felipe Carriopuerto Lázaro Cárdenas nace con el Estado es uno de los siete haces originales del Estado pero por desgracia por su situación geográfica por la desidia de sus gobernantes por la desidia de quienes tendrían la obligación de haber atendido pues nos quedamos ahí letargados al grado que usted sabe muy bien junto con José María Morelos somos los únicos municipios que no tenemos fibra óptica el problema del Internet de ahí es latente y es muy muy complejo más sin embargo pues ahí vamos haciendo las alianzas y las gestiones posibles para ir buscando los cómo sí cómo lograr que pudiésemos aparecer en el mapa y vamos lográndolo de una manera pues adecuada ¿no? Holbox como dijimos hace un rato es la punta de lanza es la joya la corona en nuestro municipio y muy probablemente dentro de poco del Estado de Quintana Roo es una isla que tiene su peculiaridad puesto que muy pocos saben que está dentro de un área natural protegida que es Yumbalam es decir Holbox obedece su infraestructura a como es en mucho porque la norma no establece ahí la permisividad de construir y de hacer y modificar como Isla Mujeres o como Cozumel Holbox es una de las tres islas que tiene Quintana Roo y es la más genuina de las tres en mucho está la tradición de la cultura de los isleños de no querer permitir una pavimentación ya existen materiales amigables con el medio ambiente y es muy peligroso porque porque está resurgiendo apenas del mar cierto es una isla nueva tal cual tal cual no es una isla que tenga rocas que se produzca de eventos físicos como los volcanes alguna cosa así es pura arena es pura arena es un banco de arena y que va a pasar y que va a pasar si llega a subir más el mar que vamos a hacer una complicación muy enorme que vamos a hacer y estamos preparados porque tenemos enfrente tenemos enfrente a Chiquilá tenemos a Solferino claro están preparados esos dos esos dos polos para recibir se está haciendo de hecho de hecho perdón pero se está haciendo muchos isleños ya traen propiedades casas dentro de tierra firme tanto Chiquilá Solferino San Ángel y Cantuna y Quim o sea hemos sido muy solidarios cada huracán cada mal tiempo que ocurre en la isla de Holbox como se establece está a nivel del mar entonces necesariamente tienen que evacuarse y es cuando todos los paisanos holboxeños pues los tenemos ahí en la cabecera municipal los tenemos en las poblaciones circunvecinas y tenemos ese arraigo de atender a los hermanos holboxeños y con ello obviamente buscar la manera de tener que esta isla vaya a perdurar lo prudente y necesario en el 2011 se logró un permiso por parte de la Autoridad Federal Ambiental para un dragado en unos bancos importantes que hay en la zona para poder hacer unos rellenos quizá hace un rato Mari comentaba que el crecimiento ordenado quizá le faltó lo dije hace un rato a quienes les correspondió mantener ese orden no lo hicieron y hoy holboxe creció de una manera desmedida obviamente no en dimensiones sino en población y es una isla que tiene no sé dos mil habitantes fijos y como cinco mil flotantes está sobrepoblada obviamente por la la belleza que tiene en su alrededor tenemos espacios naturales muy bellos que llama a la gente que llama al visitante local extranjero nacional y es hace que nuestra isla cada día esté sobrepoblada se han metido vehículos todoterreno que han estado haciendo un efecto ahí de de contraste en las carreteras en los caminos aún no hemos logrado cerrar las filas para que los vehículos pesados no circulen dentro de la población dentro de la isla estamos trabajando junto con el cabildo en ese sentido y obviamente el ordenamiento vial que nos va a permitir tener un espacio de desahogue y respiro para toda la isla y por supuesto para los locales que los isleños locales añoran a su isla como la conocieron en su infancia como la conocimos porque a mí me tocó la oportunidad de llegar a Holbox en barco de madera quitando los zapatos y caminar libre volvemos a poner en la caleta para subir al barco o sea algo que hoy en día ya no es tan tan visto a mí también me tocó desayunar comer y cenar a Langosa si, si, si los productos del mar abundaban ahí sin duda y gratis todo pero era otra cosa era un paraíso Holbox sigue siendo un paraíso yo diría eso yo dijera que sigue siendo el isleño el holboxeño tiene esa peculiaridad de ser muy muy buen anfitrión hoy usted llega ahí todo el mundo lo saluda todo el mundo muy pocos tienen nombre ahora si que civil todos se hablan por apodos ahí llega uno Holboxe y se le olvida el nombre todos traen un apodo si usted llega se pregunta por Jorge quien Jorge la chivita ya sabes quien es esa es la peculiar de Holboxe de la gente ahí muy amable pero pues se está trabajando junto con la gobernadora en ese sentido hoy estamos a punto de cambiar el sistema de luminarias que han tenido de siempre para ponerle luz blanca luz LED que va a dar mayor seguridad a la población y mayor obviamente atención a los turistas de esto con la gobernadora hemos estado trabajando para tener por fin ya una estación de bomberos una estación que contempla bomberos protección civil seguridad pública hemos crecido el número de elementos de seguridad pública ya tenemos elementos de bomberos en la isla tenemos carrobombas en la isla le hemos estado metiendo poco a poco yo creo que vamos a hacer vamos a invitar a los inversionistas quieren invertir en Holboxe quieren invertir en Chiquilat quieren invertir en Solferino háganlo claro pero que tal si nos dan un carro de bomberos con orden que nos paguen algo que nos den algo para ellos mismos tener enfrente algo que les pueda servir el día de mañana claro porque si estamos para pedir no para dar nada más nuestras bellezas hay que aprovecharlas hay que saberlas explotar por eso quiero que por eso la presencia de ustedes dos aquí para que aprovechen tú con tu como se llama con tu aeropuerto aeropuerto que dicen que es de Tulum pero no lo compartimos porque no somos celosos don Gastón pero la verdad de todos modos saben que es ahí claro porque no hacer un camino trabajar con los con los con los con los militares es la gloria son extraordinarios trabajan duro son honestos responsables yo conozco al que hizo el aeropuerto lo conozco muy bien y tan lo conozco que los he apoyado los he apoyado en todo porque son gente buena son gente son gente trabajadora y son responsables y son muy competentes de entreparencia a mí me tocó ser profesor del colegio de la defensa hace muchos años cuando cuando estaba yo en la ciudad de México y quiero decirles una cosa que desde aquella época veía yo los militares ya listos para tomar el poder y para hacer lo que lo que hicieron porque estaban preparados para todo lo que pasa es que no les hemos hecho caso como hasta ahora que se les está haciendo caso pero aprovechen ustedes también aprovechan los militares invítelos para que inviertan tienen su patrimonio también patrimonio oficial son gente honesta son gente que no ve el negocio son gente del pueblo están uniformados pero son gente del pueblo gente buena gente que vale la pena sin duda para que los aprovechen ustedes de veras fíjense que nosotros en Lázaro Cárdenas hemos tenido la oportunidad al menos en mi mandato no ha faltado un receso estudiantil una vacación como le llamen hoy en día para nosotros en mi época todos eran vacaciones hoy es receso estudiantil receso de clases pero siempre hemos contado tanto con Sedena Marina Guardia Nacional la policía estatal siempre nos han dado la oportunidad hoy con la gobernadora de que esa gestión esté como que en línea directa y tenemos un municipio más pacífico de lo que teníamos antes hemos estado en saldo blanco por muchísimo tiempo a diferencia de aquí mi compañera afortunadamente a mí no me han llevado a tirar cosas pero hemos sido muy cautos con ello y la defensa nacional nos ha aportado ahí nos ha puesto su granito y ha sido muy muy amable y también nosotros correspondemos con ello por ejemplo por qué no le preguntas al general Vallejo que se haga una desviación hacia el aeropuerto hacia Carrillo Puerto Pues fíjese don Gastón que el proyecto original contemplaba que la salida fuera directo a Tulum entonces con los ejidatarios nos organizamos hicimos la presión necesaria y yo era regidora en ese entonces y se logró que el aeropuerto saliera vaya kilómetros después para que obligatoriamente tengan que pasar por Mujil que Mujil usted sabe que es de Felipe Carrillo Puerto entonces esa es nuestra salida directa pero no solamente era tener la carretera sino tener un atractivo que les llame a ir a Felipe Carrillo Puerto por eso por eso es que nos pusimos las pilas ahí con la gobernadora y la verdad es de que con este proyecto de la Puerta al Mar hay una opción alternativa ¿no? que es la Puerta al Mar la reserva de la biosfera Ciancán que no se compara para nada con Tulum Tulum tiene su propio mercado y el nuestro pues obviamente es un turismo más de más conservación con el medio ambiente de más contacto con pueblos originarios que es el que mencionaba yo al inicio son 700 millones de pesos que se están invirtiendo ahí es un camino artesanal artesanal porque son 55 kilómetros de esos 25 kilómetros antes de llegar a la pluma que usted menciona que tiene que tiene este precio este bueno no me ha tocado verlo hay unos que sí me han reportado sobre sobre ello malamente este hay que poner ojos sobre sobre ello pero en los 25 kilómetros antes de llegar a la pluma se está haciendo un camino de carpeta y ya cuando uno entra a la reserva el camino es artesanal o sea que es de concreto con piedra de la zona tratar de que también las maquinarias no estén haciendo el ruido porque pues obviamente hay especies en conservación la fauna este bueno uno pasa en ese espacio y te topas a un venadito un pavo de monte este en a las chachalacas y luego pegas tu lancha ahí y te sale 5 kilómetros hacia el mar y están los delfines las tortugas de mar o sea es una cosa es una maravilla impresionante que bueno que nos están escuchando vayan ustedes allá fíjese que pocos conocen y también muchos creen que Mujil es de Tulum Mujil es de Felipe Carrillo Puerto las ruinas de Mujil son de el municipio de Felipe Carrillo Puerto la tierra es del ejido de de Chungasche y lo que logramos en los últimos meses fue que esas entradas que se le depositan al gobierno federal a través de 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 Sofemat hoy sean depositados bueno lo sigue cobrando Sofemat pero al mes siguiente se les deposita al municipio de Felipe Carrillo Puerto porque fue la exigencia porque el mantenimiento y todo lo demás lo estamos dando nosotros la recoja de basura lo estamos dando nosotros el mantenimiento de todas esas áreas lo está dando el municipio entonces si hay entradas en esta recursos en este en esta zona pues obviamente necesitamos nosotros protección civil bomberos que también nosotros este se logró con la gobernadora también la la incrementación de de número de patrullas muchas cositas pero la puerta al mar es la puerta de la esperanza nada más le digo ustedes dos ustedes son soberanos manejan un municipio libre y soberano claro están por encima de la gobernadora están por encima del presidente de la república están por encima de cualquier autoridad ustedes son la autoridad máxima y vayan cobrando ya voy a ya voy a ya voy a cobrar la entrada de carriño para que por favor porque no porque no también todo hemos estado hablando de 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 pero que que lo corten rápido ya espérenme tantito nada más doy el doy el whatsapp de cadena radiofónica peninsular para que se comunique con nosotros que lleguen los mensajes del público esta tarde 99 82 36 45 44 repito porque luego dicen que lo digo con mucha prisa 99 82 36 45 44 el teléfono de whatsapp cabina para que nos escriban desde lázaro cárdenas desde felipe carriopuerto y desde el lugar donde nos escuchen ahora sí vámonos a la pausa rapidísimo invitamos también a dos directivos mayas un general del grupo de los mayas de carriopuerto de carriopuerto y al presidente del del gran consejo maya del del supremo del consejo supremo maya de cartón y el quín son dos dirigentes de los mayas diversos todo el mundo cree que hablar de los mayas es lo mismo no son diferentes y y no se llevan ahorita están juntos pero no se llevan no se llevan no se llevan no se llevan a ver que es lo que pasa desde antes era la guerra de castas por un lado y por otro lado los mayas que no querían la guerra de castas y que se unieron a los blancos y eso no lo soportaron los mayas de acá entonces yo quisiera también que nos dieran su punto de vista a ver general Simón Camar por favor cuál es cuál es su punto de vista y se lo van a traducir en maya porque van a van a hablar en maya por favor este tradúcelos bueno 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 don gastón yo voy a invitar a la entrevista buenos días señor licenciado gastón gracias por invitar a la entrevista antes de decir mis vale es que han aclarado con palabras yo la muy alta confusión mis temaco escuchar con no mis ti la que radio escucha eso tiene como presidente del gran consejo maya general gracias por que hay una aclaración que no es general el presidente del gran consejo presidente del gran consejo maya que es el de todos de todos entonces cuáles son pues estoy muy contento estar con nosotros que vamos a salud a todos los compañeros y sus hermanos allá en la zona maya pues malo no chumac don gastón de txigba velaca pues txigba 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 como representante de indígenas de dignidad yo sé pues porque si la presidenta municipal votaste invitar con txigba 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 estoy muy contento que gracias también por la presidenta también que con su presencia que está todos también sus compañeros del pueblo pues ojalá Pero no hay ningún tipo de necesidad. No hay ningún tipo de necesidad. Y no hay ningún tipo de necesidad que se pueda ver. No hay ningún tipo de necesidad. Esto es un tipo de necesidad. Pero el hecho de que se encuentra en la ciudad. que están muy contentos por el trabajo que hace la presidenta que todos los compañeros también que quieren que se junten todos para hacer bien el trabajo y que también por el compañero que también hoy nos honra con su presencia como presidente de este gran consejo maya está representando el pueblo maya de Quintana Roja y que todos los compañeros trabajan juntos, entre compañeros, entre todos los dignitarios que hacen un buen trabajo que también al compañero que también están uniendo en el trabajo que ellos hacen como dignitarios mayas pues si todas las personas tienen un buen trabajo, no tienen un buen trabajo, no tienen un buen trabajo sino también un buen trabajo, no tienen un buen trabajo, no tienen un buen trabajo pero pues con el presidente pues todavía pues ya me hagan un trabajo, ya me han hecho un trabajo que todos los compañeros que juntos pueden trabajar entre todos pues hacen el buen trabajo Yo quisiera preguntarle, quisiera preguntarle cómo empiezan a actuar los mayas de Lázaro Cárdenas con ese desarrollo turístico que nos acaba de decir el presidente del municipio cómo empiezan a actuar ellos, qué empiezan a hacer, cómo empiezan a desarrollarse, cómo empiezan a intervenir porque van a intervenir en el proceso de integración turística del municipio Malo, todos los compañeros, desde que escuché proyectos del aeropuerto de Tres Mayas ya han hablado muchos que están bailando todos como ejidatarios y todos más y luego que tú crees que van a haber metido en ella, pero te hagan beneficiar a todos los mayas como el presidente de la ciudad de Tres Mayas y que se han hecho un grupo de cooperativas de turismo y que hay proyectos que van a haber metido en la zona de Tres Mayas y que hay que ver con la forma y que hay que ver con la zona de Tres Mayas y que hay que mencionar que la presidenta pues con esa forma que hay que ver con la zona de Tres Mayas y que hay que tomar tus clavos con mi gente La gente, pues siempre dejen con el Chino de Tres Mayas Pero pues gracias a Dios Y ha visto que unir a Cuba web, ya que ve aquí mucho Está diciendo que se pueden unir entre todos como chuna, chunya, chunya como dice que día Se unen todos, con el apoyo, como está diciendo él se hacen un mejor trabajo, hacen un buen trabajo para toda la comunidad Mayas Bueno, ¿y qué opina el general sobre lo que acaba de decir la presidenta municipal de Carío Puerto en cuanto al desarrollo turístico? ¿Cómo piensan los generales de la zona maya animar a su gente, a todos los dignatarios, a los comandantes, a los sacerdotes, patronos, todo lo que integran los mayas? ¿Cómo piensan organizarse para recibir esa cauda de turistas que piensan recibir? ¿Cómo van a actuar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a actuar? ¿Qué van a actuar en la ciudad de Cátuququiqui? ¿Qué van a actuar en la ciudad de Cátuquiqui? pues ya no se ponía en la sábana o en la playa, en el Núctaco, y en el Núctaco, y en el Núctaco, y en mi, seis partes se voló, y en el marco me atbile, 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 pero ya no, y Antone, y Antone, este, díselo cuate, después, díselo y sí, después, sí. Bueno, día licenciado Gastón, que pues ellos dicen que tienen todas las sabanas, muchas sabanas por allá, para que puedan trabar, para que puedan explotar, que a beneficio de todos ustedes allá, como dignatarios mayas. Sí, porque es un ejido eso, pues, para trabar eso, pues, qué bueno que está acá, el presidente municipal de Antone, pues, que para hacer eso, siempre tenemos que necesitar una autoridad, para que él, pues, nos puede buscar apoyos o proyectos para trabajar con la sociedad que tenemos. Yo quisiera preguntarle, quisiera preguntarle al general, que me diga cómo piensa actuar ahora que son ricos, porque recibieron un buen dinero por la expropiación del aeropuerto, cómo piensan, cómo piensan actuar, qué, 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 qué los está aconsejando, qué los está orientando para la inversión de ese capital tan fuerte que tienen. Gracias, don Gastón. Te voy a acostar a contestar en español, para que sea un poquito más rápido, ¿no? Bueno, es muy buena pregunta y nosotros, como ejidatarios, que nos tocó, pues, creo que la suerte de que llegue ese gran proyecto del presidente de la república. Muchos de nosotros tenemos la idea de seguir trabajando, de formar ya equipos como cooperativas para trabajar sobre turismo, sobre lo que es la cultura y todo lo que tenemos ahí. Allá hay varios grupos trabajando, recibiendo cursos para que así, cuando llegue el momento, pues ya están preparados. Y los hijos de los dignatarios, igual algunos ya entraron a trabajar en el aeropuerto, pues ellos tienen ya empleo, pero sí estamos en buenas disposiciones de seguir trabajando junto con la presidenta, pues ella nos ha apoyado en algunos temas que nosotros necesitamos de ella. Y tenemos varios proyectos ya pensados, ya formados, pero sí hay un poco de complicación para que llegue, hay temas que estamos manejando como grupos de cooperativas para transporte, hay grupos que quieren gasolineras, son varios grupos que están trabajando sobre proyectos de tipo turismo, o sea, de que haya trabajo en toda la gente de la localidad. Qué bueno que estén invirtiendo bien su dinero, porque muchas veces lo que pasó con el ejido buen fin, recibieron dinero y se desapareció entre la tomadita y 20 mil cosas y se fueron para todos lados, pero ¿saben qué? El público está muy interesado en esta plática y nos están hablando, nos están hablando. A ver, por favor, ¿qué mensajes tenemos? Sí, bueno, vamos a darle salida porque son muchos. Vamos a hablar primero de los mensajes de WhatsApp de Cadena Radiofónica Peninsular. Nos saluda la señora Maestrada, dice, felicidades a don Gastón y qué buen panel tiene el día de hoy, los escucho cada miércoles y no me pierdo las repeticiones. Ahí está Maestrada, que nos escribe también esta tarde. Nos escribe también el profesor Jorge Balam, nos dice, estoy muy atento al programa todos los días, saludos a don Gastón Entatich y a los participantes. Con el respeto que se merecen y sin el ánimo de crear polémica, es innegable que el progreso en el Estado, obras magníficas, importantes, inversiones, millonarias, se han dado, pero dice el profesor Jorge Balam, se han olvidado de dos aspectos fundamentales, el sector salud y el sector educativo. Ambos se encuentran en situaciones críticas en ambos municipios que hoy están en el programa, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas. Y dice, es importante que se pase de la palabra a los hechos. La verdad en Quintana Roo, la 4T no está funcionando. Sigue igual como gobernaba el PRIAN, falta de calidad moral y sobre todo de atención. Es el profesor Jorge Balam que nos escribe esta tarde. También nos escribe Rony Canul desde Felipe Carrillo Puerto. Dice, buenas tardes, soy Rony Canul de Felipe Carrillo Puerto, siempre escucho el programa y estoy escuchando proyectos importantes para el desarrollo económico del municipio. Mi pregunta es, ¿cuándo se gestionará pavimentación en el municipio, ya que hay muchas calles sin pavimentar, avenidas con baches y la iluminación deja mucho que desear? Muchas gracias. De igual manera, nos escribe esta tarde Rodolfo Ramírez. Dice, saludos, felicito al presidente Emir Bello Stum por sus acciones, gobiernos, banquetas, muchas calles pavimentadas, mucho apoyo al deporte. Saludos. Y de igual manera, también nos escriben desde Teosuco Jesús Chan, nos dice, buenas tardes, felicito a la presidenta municipal María Hernández. Aquí se está realizando pavimentación de nuevas calles de la comunidad y eso es gracias a la presidenta municipal y a la gobernadora Mara Lezama que voltearon a ver a Teosuco, cuna de la guerra de castas que durante mucho tiempo quedó olvidada. Así están los mensajes. También saludamos esta tarde a, este es un mensaje que me llamó mucho la atención, don Gastón Panel, nos escribe, no lo puedo decir todo, lastimosamente porque es muy largo el mensaje de Carmen Rojas Sandoval, ella es arqueóloga, nos dice una reflexión, dice, primero, urge arreglar las calles de Holbox, es inadmisible que lleven años así. Por otro lado, también los taxistas y empleados del ferry son muy groseros y siempre se exceden con los turistas. Este es un tema que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los últimos cinco años, no es nuevo, hay que decirlo también, ¿no? Y nos escribe desde Tulum, ella, y nos hace una reflexión de cómo Tulum tiene problemas de Felipe Carrillo Puerto y de Lázaro Cárdenas, ¿no? En su reflexión, pero ahí están sus comentarios que hablan mucho del tema de seguridad en Tulum que está patas para arriba, así lo dice ella, tal cual. Y, por supuesto, nos saludan desde el ejido de Chiquilá, Rubén Presuel, saludos a la presidenta municipal, María Hernández, y también al licenciado Emir Bellos, y él pregunta, le pregunta directamente al presidente municipal de Lázaro Cárdenas, ¿qué piensa sobre desarrollar la isla grande de Holbox? Ese es otro tema también que lleva diez años ahí, don Gastón, auditorio, en que si sale, que si no sale, y todo esto es por la reserva de Jumbalán, que ya nos explicaba usted. Y me voy a dar rapidísimo, antes de que nos agarre el tiempo, hay muchos mensajes, más de setenta y cinco mensajes en redes sociales, voy a saludar muy rápidamente a todos, Matilde Álvarez, saludos, dice Leona Vicario, también están haciendo muchas cosas malas, dice el Secretario de Desarrollo y por órdenes de Masegosa, eso hablan de Puerto Morelos, están manipulando el programa de desarrollo urbano de Puerto Morelos, ojalá que puedan hacer algo. También, Carlos, nos escribe esta Mercedes Medina de Felipe Carrillo Puerto, saludos presidenta, gran trabajo, Toraya Cervantes, también estamos bien representados en Felipe Carrillo Puerto con María Hernández, Yacev Sima Ruiz, saludos al presidente Mir, excelente labor, Antonio Cancheta, dice excelente presidente, saludos a Don Toño, digno representante maya, también Oscar Vargas desde Cantuñiquí, dice buen trabajo presidente, igual manera nos escribe Miguel Díaz Abarca desde Felipe Carrillo Puerto, saludos a mi presidenta María Hernández, que ha estado realizando excelente trabajo, María Fátima Itza Núñez, dice siempre trabajando para el municipio en Lázaro Cárdenas, Silvia Tuz nos saluda desde Lázaro Cárdenas, igual le manda saludos presidente, Vidi Betancur, saludos al presidente, también Silvia Tuz a Felipe Carrillo Puerto, dice gran trabajo el de María Hernández, y bueno, está también Luciano Jiménez, Ingrid Coyot, está también Filiberto Maglá, Carlos Aguilar, Ana Isabel Aguilar López, Miquel Robinson, todos ellos, Don Gastón, hablan y saludan tanto al presidente municipal como a la presidenta María Hernández y Emir Bellostún, y agradecen por el panel que esta tarde nos acompaña y que nos ha hecho reflexionar acerca de lo que viene para dos municipios que tienen importante desarrollo en Quintana Roo. Bueno, pues realmente el tiempo se está yendo, perdón, quisiera saber si tienen alguna, algo que decir, por último. No, pues claro, mucho, ¿no? Necesitamos otra hora, Don Gastón, ahí vamos a, esperamos estar invitados la otra semana, pero agradecerles, ¿no? Todos los mensajes positivos y propositivos, yo creo que eso es importante en la construcción del bienestar de todos, y efectivamente, ¿no? Yo creo que uno de los retos más importantes en Carrillo Puerto, que como lo dije al inicio, es uno de los municipios más antiguos, ahí se necesita muchas cosas, pero yo creo que hemos avanzado bastante rápido, lo decía hace un ratito, en posicionar al municipio para que deje de ser el pueblo rezagado y el patito feo. Creo que Lázaro Cárdenas Carrillo y José María Morelos compartimos una historia similar que viene del abandono y ahora del rescate y de la transformación, como decíamos nosotros. Sin embargo, en el tema del alumbrado público que ahorita se mencionó, yo creo que ha sido el momento más histórico en eso. Hemos tratado sobre todo porque alumbrado público se traduce en seguridad pública y eso es importantísimo, es algo que no podemos abandonar. Y agregar, como lo decía aquí, en el sector educativo, pero sobre todo enfocarme en el tema de salud, con la inversión de los 750 millones de pesos que tiene el gobierno federal para el nuevo hospital de Felipe Carrillo Puerto, que también es importante de mencionar. Y bueno, yo creo que todos, en todos los rincones del país tenemos grandes retos, pero sobre todo, bueno, lo que me compete, y estoy segura que también a mi querido Emir, prestar el servicio 24-7 como ciudadanos carrioportenses es importantísimo. La voluntad está puesta y la historia nos recordará por buenos, por malos, por trabajadores o por flojos, y eso no lo podemos cambiar en un solo minuto. Entonces, agradecerle, don Gastón, la verdad estoy feliz de haber recibido la llamada de la invitación. Yo, por supuesto, las veces que sea invitada estaré con ustedes para compartir los micrófonos, sobre todo en una estación que tiene bastante alcance en la zona maya de Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto, para poder seguir hablando de las riquezas naturales, históricas, tradicionales y gastronómicas, que eso todavía es mucho más rico y más bonito de presumir. Agradecerle a mi querido Simón, con quien hemos compartido la misma visión de poder resaltar el trabajo de nuestros indígenas mayas, que como bien lo decía usted, don Gastón, son los mayas de Carrillo Puerto, los mayas de Lázaro, y todos tenemos temas diferentes del que hablar, pero muy feliz, muy orgullosa de lo que se está haciendo. Tenemos, sí, aunque somos soberanos, independientes, tenemos, creo que una gran voluntad de trabajo en equipo, que lo estamos haciendo con Mara, que estuvo desde estos micrófonos, seguro estoy, hablando del apoyo social, y ahora lo hacemos en nuestras trincharas, porque yo también soy periodista y comunicóloga, pero eso mismo me dio la oportunidad de poder saltar a este cargo que hoy me toca representar, y bueno, pues lavaremos el tiempo que los ciudadanos nos lo permitan. Agradecerle al panel, por supuesto, de que nos acompañen, y a usted, don Gastón, que seguro estoy que siempre va a ser recibido en su casa, que es Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente. Pues antes que nada, muchas gracias, don Gastón, a todos ustedes, al panel, como dice Mari, muchísimas gracias. Yo no me quiero, no quiero soltar el micrófono, si antes hacer una pequeña observación, tal cual comentamos, nos centramos en Holbox, en la joya de la corona, como decíamos, pero no podemos pasar por alto, que mi municipio lo componen 39 localidades, de las cuales 32 son ejidos, de los 32 ejidos tenemos 11 ejidos con potencial ecoturístico, los cuales ya han empezado a trabajar. ¿Cuáles son? Mire. Que lo sepa la gente. Que lo sepa la gente. Tenemos desde Pacchem, Terrellas, Nuevo Durango, Nuevo Escan, Zaragoza, San Francisco, San Cosme, el Naranjal, San Juan de Dios, Constituyentes, nos vamos a delirios, termarías. Pero hablando de Naranjal, ¿por qué están muy olvidados los de Naranjal? Ahí pasó una situación muy curiosa, señor Gastón, en este presupuesto que acaba de concluir, del 23, quisimos hacer nosotros un enlace, un camino, el camino que va de San Francisco hacia Naranjal y el camino que va del crucero este de San Francisco hacia San Antonio, pero por desgracia, la gran parte de ese camino pertenece al ejido de San Francisco y no se nos autorizó el uso de ese tramo. Se nos fue empantanando el tiempo, ganándonos el tiempo, y usted sabe, los presupuestos son muy específicos. ¿Quién nos autorizó el tramo? El ejido. Ah, el ejido. Ah, si no. El ejido de Naranjal. El dueño de la tierra que es el ejido de San Francisco. El ejido de San Francisco. El derecho de vía. Así es. Y ahí hay un pique entre el ejido de San Francisco y el ejido de Naranjal. Por ahí hay un tibia. Entonces, pero bueno, se ha estado gestando en ello, se ha trabajado en cooperativas, en capacitaciones, para que con este boom que viene, con el Tren Maya, pudiésemos dispersar todo este recurso. Bueno, a ver, estamos hablando de sitios arqueológicos. Hay infinidad de San Francisco, en Naranjal existen arqueológicos que no se han explotado para nada. Yo creo que sí se podría hacer una buena función de la presidencia municipal de invitar al Instituto de Arqueología e Historia a que hagan sus visitas de inspección allá. Porque hay lugares preciosos. Sin duda, Naranjal tiene su propio museo, un museo comunitario que la población ha hecho. Hay un lugar hermosísimo que ya se desbarató. Desgraciadamente yo fui culpable por haberlo difundido. Por el ideal, en la vuelta del ideal, había una entrada. Me dijo un explorador americano, por cierto, que ya había ido por allá en la noche. Me dice, si hay un lugar precioso. Pues ya es tarde ahorita. No, vamos, vamos para allá. Es tarde, vámonos. Y nos fuimos. Y claro, pues, el maudiar de los gorilas, de los monos arawatos. Los arawatos allí, por todos lados. Los brincaban por todos lados. Y además, como ellos saben cómo tratan de espantar a la gente, ¿no? Entonces, tratan de espantarnos a nosotros, pero no podíamos hacernos. Unas ruinas increíbles. Volví a ir como a los dos años. Ya las habían desbaratado. Yo fui el culpable porque las difundí. Dije yo que dónde estaban las ruinas. Y cayó ahí el chaguisle. Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente hay que mandar inspectores continuos para que cuiden nuestros vestigios. Nuestra riqueza. Porque sí, son muy dados a, ¿cómo se llama? A recoger las piedritas y acabarlas. Pero hay una cantidad de vestigios mayas ahí increíbles. Sí, 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 por supuesto. Y por cierto, no atacamos ese turismo. El turismo cultural, el turismo arqueológico. ¿Qué es el que debemos plantear en los dos municipios de ustedes? Digo, agrégale, como decía Mari, el turismo gastronómico, porque también somos unas localidades en las que se tienen... El gastronómico. ...importantes. Se olvidó el gastronómico. O sea, es una riqueza bastante... Si nos separamos tantito del turismo convencional, llamémosle así, porque es el que está más acreditado en nuestro estado, y nos vamos al turismo ecológico, ambiental y gastronómico, nosotros como municipio, lo digo con todo respeto y con mucho orgullo. Ahora sí que ahí les damos la vuelta a todos los demás hermanos municipios. Meito Juárez, Solidaridad de Mujeres, Cozumel, Tulum. O sea, realmente tenemos una gran oportunidad nosotros que hemos mantenido como municipio. Estar un tanto cerrados a ello. Han hecho bastantes reportajes. Yo mismo, en mi canal de presidente municipal, hicimos un documental el año pasado y este en la fiesta tradicional de la Virgen Inmaculada Concepción, donde esperamos proyectarlo para la posterioridad. Se ha trabajado muchísimo en ello. Hemos hecho un ejercicio, un equipo de trabajo muy fuerte que seguramente va a marcar un hito en nuestro propio municipio, porque no se había dado esa parte. Desde saber cuántos son los socios, cuántos son los gremios, cuántos son los cerdos sacrificados, cuánto es la población que se mueve. O sea, todo ello que seguramente en 40, 50 años generará una situación importante, porque por desgracia en muchos lugares ha venido de más a menos, pero en el nuestro se ha mantenido. Aún con la pandemia, después de la pandemia que nos afectó muchísimo, que desgraciadamente mucha gente nativa se nos fue, pero hay gente nueva, hay una sangre renovadora que está entrándole muy fuerte al tema de la tradición. Y hoy tenemos en nuestro municipio, en nuestra cabecera municipal, diputados, los que trabajan en la tradición, diputados, cuches, nuevos cuches, jóvenes, y eso para nosotros es algo glorioso. Pero bueno, no me quiero separar tanto, aprovechando el tiempo que ustedes nos brindan, decirles que nosotros hemos estado trabajando muy fuerte en algo que se había olvidado muchísimo. Somos de los pocos municipios que no cuentan con un PDU y hoy ya estamos trabajando muy fuerte con esto. Se hablaba ahí en ese momento, en los comentarios que nos leía el compañero, de la Isla Grande. No podemos, en mi opinión personal, no podemos avanzar a una Isla Grande cuando la Isla Chica trae ciertos conflictos. Entonces teníamos que empezar a gestar. Tuve una visita hace poco a Naurizaba, algunos de ustedes han ido por allá. Curioso, la educación vial. Tú llegas antes de pasar, dejas pasar al de la derecha, pasas al de la derecha y cruzas tú, y el otro hace lo mismo. Hay una educación muy bonita que esperamos algún día tener nosotros por acá. Realmente, aun cuando nos suena muy cómodo, ustedes van a Holbox y hay doble vehículo, ¿no? Dos, tres vehículos en una sola fila. Es un poco caótico, pero se está trabajando en ello y esperamos obviamente la participación. No debían permitir los vehículos. Pero es que es un tema ahí como muy autóctono. En algún momento, uno de los alcaldes de esa demarcación generó su propio engomado para tener su, 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 su. Entonces, ha sido. Ahí vale siempre a todos. Habría que poner bastante orden en ese sentido. Y con ello, decíamos, los poblados de, de recuperación ahí muy fuerte, que son Solferino o Chiquilá, han estado trabajándose bastante fuerte. A Chiquilá, en el año que acaba de culminar, por primera vez, una administración municipal le mete más de ocho millones de pesos en infraestructura. Y ahí vamos. Que a lo mejor mucha gente no lo ve o no lo quiere ver, pero está allí y no estaba antes. Entonces, hoy vamos a continuar trabajando en ese sentido y estamos haciendo el esfuerzo pujante, el igualarle el nivel a la gobernadora, que no para de trabajar y nosotros hacemos ahí lo propio, ¿no? Buscando que las cosas en la transformación vayan aterrizando de la manera adecuada y elevar el nivel de, de calidad de vida de los lazarocardenses, que es la parte que nosotros nos hemos comprometido. En materia de educación y salud, como comentaban en los comentarios, pues bueno, ahí se ha apostado un poco al tema cívico, para el tema educacional y para el tema de la, de la, de salud. Es un, es una deuda histórica que tenemos, que hemos estado buscando combatir muy fuerte. Junto con la gobernadora tenemos ya nuestra clínica de bienestar allí, que está siendo bien aprovechada y vamos a buscar proyectar en lo futuro, tener una clínica de mejor nivel. Ha sido una situación muy fuerte y aquí, no me va a mentir, elegido nuestro, que es el más grande del estado, son mil ciento dieciséis hectáreas, no se logra poner de acuerdo y hemos bateado ahí, no solo en esta. ¿En la tierra de Cantoliquín? De Cantoliquín. Sí, claro. Entonces, no se nos ha dado el terreno para tener un hospital en forma, ¿sí? Se nos ha pedido la aportación de cuatro hectáreas y a pesar de que hay mucha tierra, pero no se ha logrado consensuar de manera adecuada y por lo tanto hoy estamos moviendo la intención hacia Ignacio Zaragoza, que es un ejido que participa pero sin problema y ha aportado ahí, junto con Solferino, el llamado para trabajar en ese sentido y estamos empujando fuerte para lograr aterrizar ahí una clínica de un mejor nivel, ¿no? Nos hace falta muchísimo, repito, somos el rincón de Quintana Roo que a lo mejor se les olvidó a mis antecesores levantar la mano y pedir, ¿no? Porque hay cosas que no están en lo nuestro. Somos el municipio que tiene menos presupuesto de los 11, esa es una realidad, pero que vamos haciendo ahí el ejercicio puntual de trabajar y avanzar. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, al Nochimac Dondoño que ha sido un maestro, me tocó la oportunidad de verlo trabajar junto a mi padre hace 20 años y hoy tengo el honor de que trabaje junto con un servidor, entonces estoy más que agradecido con él, ¿no? Con todos ustedes. Pues igualmente, don Gastón, agradecerle mucho esta invitación que el día de hoy pues tuvimos la oportunidad de acompañarte en tu programa, ya escuchamos los comentarios, pues es bastante bueno, junto con la Presidenta Municipal que hoy nos tocó venir a hacerte esta entrevista, estoy muy contento igual de toda la gente que nos escucha de los pueblos de la zona maya de Felipe Carriapuerto, pues ahí estamos trabajando, el día que usted nos invite, estamos dispuestos a seguir trabajando. Muchas gracias. Yo me siento muy emocionado porque tengo una cantidad de compadres en Chumpón. Fíjate. Pues me nombraron ustedes Nohoi Sukun hace algunos años. Sí, hoy me tocó trabajar con su difunto hijo. En la zona local, somos los pocos Nohoi Sukun que hay en el Estado, ¿no? Me siento muy orgulloso de... Tu difunto hijo Luis Alegre, nos tocó lo que es la traducción de la Constitución en maya, estuve con su difunto hijo recorriendo las comunidades. Bueno, ellos hicieron la Constitución en lengua maya. La traducción. La traducción. Con Simón Luis, su hijo. Sí, yo lo acompañé en la Ciudad de México para entregarlo al Senado de la República. Él fue en México. Sí, sí, estuve trabajando con él. Sí. Sí, ya tenía un poco de tiempo trabajando, pero pues ya, ahí vamos. Con Simón lo presentaron al Congreso de la Unión. Sí. Él se fue, lanzó a México, ¿verdad Simón? Sí, así es. Según el gusto de llegar donde toman las mejores decisiones del país, pues agradezco mucho a usted, por supuesto. Y a don Ayano, pues igual también, ¿verdad? Gracias, gracias por la invitación, don Adelio. Te felicito mucho en que mandaste esa invitación porque es muy bonito venir a practicar con amigos acá, con compañeros y con las autoridades, qué bueno que nos, que vinieron las, las autoridades también a acompañarnos para esa invitación. A mí me da mucho gusto, esas prácticas me cuestan mucho porque también, bueno, nosotros trabajamos, como dice el presidente, es cierto, es cierto lo que digo. Y nosotros también estamos trabajando, pues una vez también vino el, nos solicitaron también ese, 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 dos hectáreas de terreno para un hospital que se ofreció. Yo siempre, 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 yo siempre nos corresponde, que nos denemos. Esa vez tres personas, digo, yo dije, lo pongo con toda mi gente, ¿cuántas las casas nos quitan? ¿Cómo nos van a quitar? Y vi también otro señor, ofreció, si no, nadie lo pone. Yo solo de mis dos hectáreas. Pero no sé qué pasó, no sé qué pasó. No, 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 no sé, no sé, aceptar. Porque acá en Cantonequín como necesita mucho hospital especial para que haya, pues hay un, como ya dijo el presidente municipal, alrededor del municipio, todas las comunidades allá, pues no tienen doctores alrededor del Cantonequín, no hay doctores, nos hace mucha falta esos doctores. Pues nosotros nos comprometimos, pero hasta la fecha ya estamos esperando cuando nos dicen y estamos esperando cuando dicen, cuando necesita ese terreno. Pues dos hectáreas de terreno, pues donde nos salen, donde nos salen. Sí, hay esos, ¿ves? ¿Cuántas personas ayudan? Si los ejidados no quieren, porque hay ejidatarios, ¿no? Si lo damos, pero no regalado, pagado. Dos millones de pesos, una hectárea. No, si eso nos va, va a beneficiar mucho porque no tenemos que salir en Yucatán o acá, por acá venir, porque si está del hospital en tu pueblo, ¿qué facilita? ¿Cuándo ahorramos para no pagar pasar para ir a otro lado? Porque hay veces también los enfermos dificulta para llevarlo, hay veces está cayendo, ¿cuál es lo que hay que mantener? Sí, sí. Eso es lo que digo, que soy muy de acuerdo con la invitación que nos hicieron. Cuando toque, cuando haya oportunidad o obtenga causalidad que siempre quieres practicar, nos invitan, le regresamos. Ya le gustó el micrófono. Bueno, nada más, agradecerle a Marcel Pisté, a nuestro grillo, que está en las madrugadas turquesa, que estuvo hoy con nosotros, don Gastón, traduciendo a los compañeros. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias también a ustedes por escucharnos Y estamos a sus órdenes Para el próximo miércoles también Con otra novedad A ver que se nos ocurre Pero siempre para servirles a ustedes Gracias Por hoy la reunión ha terminado Te esperamos en la próxima emisión En punto de las 2 de la tarde A través de todas las estaciones De Grupo Turquesa Así debe de ser Una idea original Del licenciado Gastón Alegre López